31 de marzo se celebra el Día Nacional del Agua en la Argentina, una conmemoración que comenzó en 1972 y es cada vez más importante para concientizar sobre el uso responsable. Cada 31 de marzo se conmemora el Día Nacional del Agua con el objetivo de despertar una conciencia sobre la importancia, el uso y el aprovechamiento de los recursos hídricos del país. El agua es un recurso renovable, limitado, frágil y vulnerable. Cabe señalar que apenas el 3% del agua del mundo es dulce, es decir, apta para el consumo humano. A su vez, el 31 de marzo de 1963 se realizó en Córdoba el Indicador Ordinal Masculino Congreso Nacional del Agua de Argentina. Esta región desde los años 60 es libre en la actividad de ingeniería asociada a sus recursos hídricos. La fecha fue elegida, en definitiva, para celebrar los 25 años de la DGH de Córdoba. En esa indicador ordinal masculino edición del Congreso se instituyó al 31 de marzo como Día Nacional del Agua, decisión que posteriormente se extendió con alcance nacional en 1972. De hecho, la decisión del país se dio 21 años antes de que fuera elegido el 22 de marzo como Día Mundial del Agua, promovida por la Asamblea General de las Naciones Unidas en diciembre de 1993. Desde entonces coexisten en Argentina ambas fechas, manteniéndose la importancia y trascendencia de cada una de ellas.